La Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social en una sesión ordinaria ha aprobado en primer debate el proyecto de ley 282 que establece medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la pandemia de enfermedad de coronavirus COVID-19 y otras situaciones sanitarias similares. Prácticamente es la elevación a título de ley del decreto de la resolución ministerial 350 recientemente expresada por el MINSA, 310 expresada por el MINSA y que establece medidas generales sanitarias desde el cierre temporal de locales deportivos, de esparcimiento y de recreación, medidas de contención desde el punto de vista del retene sanitario, limitaciones en el sector público, en las áreas públicas, de los sectores privados, enfoca medidas hacia la Contraloría General de la República en facilitar el refrendo de contratos y otras situaciones con referencia a la realidad sanitaria. Y el proyecto de ley 281 que establece medidas de interés social frente a la emergencia nacional sanitaria presentada por la diputada Ana Giselle Rosa y un grupo plural de diputados que tiene medidas de contención laboral para que no se despida a nadie del sector, ante todo público y privado, por supuesto, pero ante todo el sector público, para que no se dé medidas de contención educativa, que ya han sido tomadas, por cierto, medidas de contención para la actividad comercial que están recogidas dentro del primer proyecto también, medidas de contención para la actividad de esparcimiento pública, medidas para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para proteger la salud pública, llámese agua, comunicaciones y luz, medidas para garantizar el suministro de la calidad de esos dichos servicios públicos, medidas para flexibilidad, los compromisos bancarios, llámese préstamos hipotecarios, préstamos personales, ante todo de los independientes o de las personas que teniendo en su hogar, personas que puedan que pierdan la capacidad laboral en el sector privado ante todo y reduzcan sus ingresos, puedan tener algún grado de contemplación, también se esbozó la posibilidad de una exención en el pago de un mes para los funcionarios públicos, traslado extraordinario de fondo y competencia a los gobiernos locales y medidas en materia de transporte y comunicación. Y por último, se aprobó el proyecto de ley 268, presentado por la diputada Kaira Harding, que contiene, entre otras, la creación de un consejo consultivo para el tipo de emergencia decretada hoy y en el futuro y otras disposiciones de materia sanitaria.